pero qué pasa gente cómo se trata la vida todo en orden así me gusta bienvenidos al nuevo vídeo de super marimaker 2 y bienvenidos chavales a este pedazo de evento que ha sido el torneo manco team ragnarok donde han participado 60 streamers han participado en el joystick ha participado norma han participado yo que sé yo que sé calaverita no toxic jcd champ jugó los niveles se pasó a la primera niveles que a mí me costó tres meses diseñar jc tío cómo lo haces cuéntame tu secreto esos dedos tuyos no son normales tío no son normales de verdad bueno todos conocéis al némesis de jc and down gamer que en compañía del and down chicken va por ahí destrozando niveles quitando récords mandando a gente de picnic en fin ha sacado un vídeo jugando los niveles del torneo y quiero verlo quiero verlo porque no lo he visto no lo he visto aún no lo he visto aún aquí está y está aquí está a non gamer el verdadero ganador del torneo ragnarok es el hombre sin nombre lo ha subido hace nueve horas apenas me pilló que yo esta mañana evidentemente estaba yendo al trabajo no podía verlo vamos a ver vamos a ver su puesto el volumen al máximo voy a dar el sonido al móvil porque no quiero que me interrumpan y nada de esto vamos a ver cárgate por favor 15 minutos de vídeo tío 15 minutos de vídeo le deja del lado y que esta mañana aquí está aquí está pero vamos a ver como que no te invitamos yo te mandé una carta por por correo certificado lo que pasa es que el cartero decía que estaba lloviendo y no fue a tu casa llevártela pero yo te mandé una carta amigo yo te mandé una carta que no llegará pues ya no es cosa mía macho ya no es ya no es bueno y ahora estamos aquí con los niveles manetros en las finales de las cámaras el nivel de aimbe aimbe es uno de los putos cracks de mundiales de mario maker y me ha dado consejos para hacer técnicas que hizo o sea vaya a ver a ver a ver cómo se pasa este nivel yo creo que él fue el ganador de la carrera me encanta lo del picnic a ver quita tu medio por favor cuidado hay ese undersell el nivel yo lo he visto y tiene vela fácil y mal hecho mal hecho malabares lanzar 1 2 doble shell jump madre del amor hermoso eso es simplemente rebota ha hecho para un manco no para un bebé no para un manco eso ha sido eso no lo hizo aimbe para que se hiciera así hizo otra maniobra muy diferente qué grande adiós jkc adiós mike güero el del gato son los niveles de la última ronda los niveles nivel para un bebé mike te está provocando mike a ver cómo se lo pasa maloche qué destreza tiene cabrón de verdad en serio es brutal ya está ya se la pasaba te dan ganas de llorar con todo compañero te voy a mandar kleenex también por cartero veintisiete segundos tío veintisiete segundos y voy a dar un nuevo nombre escape report jonah jonah fire cuidado jonah fire hace muy buenos niveles jonah 034 guille tiene el récord guille tiene el récord guille señores si de picnic los mandas a todos de picnic y ni les compras una cesta tío comprarles una cesta o algo un bocata chope mira 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 jonah te has metido un queso jonah te has metido un queso manchego pero pero un queso manchego importante eh luego el de los quesos soy yo la leche madre del amor hermoso ahí este madre mía ya está y llega 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 de sobra llega de sobra es que sale de la puerta y se apoya en la pared y ahí le recorta atrás dos o tres décimas es que es que es increíble es increíble es puto increíble world record por qué no puedes por qué no puedes dar el bun y el oye el cadillac el nivelazo de capa de cadillac mac link el crack de la capa mac link mac link del team maker vamos a ver este era un nivelazo yo lo he visto visto los todos los niveles los he visto porque están en youtube es muy buen nivel el de el de cábilac eh y no es fácil además madre mía como apura la capa como apura la capa ahí un centímetro un milímetro más abajo la verdad es que me gustaría mucho intentar jugarlo pero tiene una parte al final que yo no sé si si voy a poder con ella es que es acojonante es acojonante pero no lo has hecho a la primera ahí ahí no lo has hecho a la primera es que es dificilísima esa parte es dificilísima y es el triple cell del final el triple cell del final y el picnick y el picnick y el picnick y el picnick claro David Neff David Neff tiene el récord en este nivel de Don Otoño el Pouson of Forest David Neff los ha jugado a ver a ver este nivel cuál era un regrab under cell un doble cell jump triple cell jump un drop ahí de estos un surf otro doble cell un drop madre mía ya está al final ya se lo ha pasado ya se lo ha pasado ya se lo ha pasado otro más otro más AIMBE otro de AIMBE nivel caizo sin checo en dificultad 3 de 5 mal hecho nivel mal hecho mancaizo mancaizo oye eso está bien mancaizo la gente como yo debería saber mancaizo dios ya está los pasa los pasa como si como quien se toma un café como es quien mete la pajita en el batido y sorbe y ya está como quien chasquea los dedos así se los pasa le ha bajado de 22 le ha bajado de 22 es que es que manda huevos tío está pasando que nintendo tampoco te quiere a ver alanja 306 este nivel es tan largo cuánto queda de vídeo no queda mucho creo que este es el último es el último nivel para un manco solrack otro pedazo de crack otro pedazo de crack solrack vaya malabar este era del torneo porque no me acuerdo que no me acuerdo este a lo mejor si era del torneo yo no vamos a ver que viene un check vale a lo mejor si era de un tengo que aprender a hacer el regrab tengo que aprender a hacer el regrab si, si, si es del torneo si es del torneo si me acuerdo ahora si me acuerdo me acuerdo bien de esta parte es facilísimo vamos yo con la con la nariz con la nariz lo paso madre mía pues está claro que este JC no lo pasó a la primera porque si el récord estaba en 3 minutos JC no lo pasó a la primera pero bueno lo pasaría en 4, 5, 6 intentos más o menos 45 segundos madre mía que disparate que grande de picnic me entiendo por favor yo solamente quiero un can y no por el aire ni darle para esto vean oye no ahí ustedes quieren los niveles más hechos del torneo para beber jajajajaja del manco jajajaja ustedes saben quién quiere ganar yo el mejor del mundo el hombre sin hombre sin alguien no olvides jajajaja playbel te han destrozado te han destrozado ahí la edición playbel te lo han destrozado hermano bueno bueno unknown gamer la próxima vez hablaré personalmente con el cartero con el cartero vale para que te entregue la carta la invitación la invitación al torneo porque es que yo no sé lo que ha podido pasar con ella en serio voy a reclamar de inmediato a la empresa de correos voy a ir ahora mismo con una cerilla y un bidón de gasolina a prenderle fuego porque nos han fastidiado en serio nosotros amigos queríamos queríamos que estuvieras ahí de verdad verte ahí contra JC mano a mano no sé qué estoy diciendo en fin señores os estoy dejando el link ahí abajo en la descripción a la página del manco team somos casi 2000 miembros ya en el grupo así que dadle dadle amor por favor dadle amor al link unidos a la página estamos ahí los miembros del team moderando y nada más señores nos vemos en otro vídeo de super mario maker 2 espero volver pronto tengo muchas cosas en la cabeza hasta la próxima